Bueno, vamos a abordar ahora nuestros propios dolores y nuestras propias situaciones porque está Luis Mora, Luis es el papá de Martín Mora Negretti ayer hubo una movilización en la zona de la vieja terminal Luis, gracias por haber aceptado esta conversación en la 99.9 ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Y, qué sé yo, como todos, frente a todo un escenario de una locura autoinfligida, autoprovocada criminales que tienen condenas recurrentes y están sueltos en la calle compartiendo con pibes chicos en una relación que no se termina de entender que viven en situación, a los 13, 14 años de no saber leer ni escribir y el destino que teje de un modo extraño y terminó llevándose increíble y estúpidamente la vida de tu hijo, ¿no? Es tremendo No, la verdad que es una cosa que hoy no, con mi señora no lo entendemos no lo entendemos porque no puedo creer que este tipo, este asesino potencial haya estado en la calle cuando ya estuvo detenido, estuvo con ni antecedentes y la gente denunciado hasta por los chicos en el barrio de los daños que estaba haciendo la verdad que no se entiende, pero yo creo que esta vez se va a hacer justicia como corresponde y va a caer adentro para no perjudicar más a nadie El problema son los menores Lamentablemente los menores, por lo que yo tengo entendido yo no he visto la causa, la causa está llevando al doctor Rastona es mi abogado, aparentemente van a salir a la calle tal cual lo dijiste vos, gente que no sabe ni leer ni escribir pero sí sabe empuñar armas y salir a matar como si fueran a comer un pedazo de pan entonces eso yo lo que no entiendo cuándo, por qué ocurre esto pero estamos en una lucha muy fuerte ya estamos en contacto con gente de la Nación de la Cámara de Diputados donde nos han dado las, no directivas, sino la forma en la que se tiene que actuar para lograr que salga la ley de imputabilidad de menor ya se está trabajando en el proyecto es la junta de firmas que estamos haciendo con un folleto que mandaron ellos para poder imprimir, se imprimió, se hicieron 500 folletos de esos para juntar firmas para poder mandar a la Cámara de Diputados debería que salga el proyecto de la ley, el anteproyecto tengo que viajar yo con todas esas firmas presentar el anteproyecto con eso y se va a habilitar la firma virtual a nivel mundial para todos los argentinos que quieran votar en el mundo para que este país cambie se está pidiendo la imputabilidad a 12 años o sea que yo creo que mi hijo Martín va a lograr va a lograr que esto salga y este país empiece a cambiar las cosas como son y los jueces tendrán que cambiar un poco también su cabeza y pensar de que tengamos que dejar de dejar en la calle delincuentes como estos ¿verdad? porque van a tener una herramienta más para poder hacer justicia Sí, yo siempre he creído en cualquier caso que que se debe pagar por lo que se hizo quien se lleva una vida debe pagar de por vida lo que ocurre es que bueno hay un montón y una serie de institutos que hacen que las condenas sean prácticamente virtuales ¿no? Hace unos días la cámara revocó las salidas transitorias del tono el tono que mató a un pibe de 17 años aquí en Mar del Plata en el momento que se creó una conmoción social enorme afortunadamente la cámara estuvo sensata en ese sentido y revocó la decisión que había tomado el juez de ejecución de sentencia la verdad que hay que revisarlo todo y creo que apuntas muy bien ¿no? hay una cuestión de cambio cultural en el servicio de justicia que es imperioso que ocurra a favor a favor de la gente a favor de las personas es que una vez por todas hay que terminar con todo esto y yo entiendo que la justicia hoy no tiene herramientas para un montón de cosas sobre todo para los menores pero tenemos que terminar con el garantismo para los mayores acá los jueces tienen que entender de que el tipo que mató que violó que ultrajó y que hizo cometió delitos graves tienen que podrirse adentro tenemos que terminar con ese tema de que porque buena conducta que porque la mitad de la condena que porque la salida transitoria y todo eso hay que terminar con eso porque vos haces una macana en tu trabajo te echan sin contemplación y te dejan en la calle y no les importa sí, claro obviamente entonces estos señores ¿qué pasa? tienen buena conducta y porque ha hecho puntaje y porque trabajó adentro y porque esto y porque esto otro y le damos la salida transitoria y empiezan a salir con la salida transitoria empiezan a salir con la ¿cómo se llama? con la salida con la libertad condicional no hay un control de ellos en lo que es en el desenvolvimiento de la sociedad porque no hay un control no hay quien los siga quien les haga un seguimiento ayer hablaba yo con una persona yo no no conozco lo que es gracias a Dios ni por la puerta lo que es un penal ¿verdad? pero hablaba con una persona que me decía estos bien entran y salen como quieren yo no he conocido gente me decía este hombre en el grupo de gente que ha salido a la calle con salida transitoria siguió robando entraron y así y nadie les hace nada hay una institución que creo que patronato patronato deliberados bueno y si eso no sirve para nada porque no le hacen un seguimiento si bueno a ver estamos llenos de instituciones maravillosas este el tema es que esas instituciones maravillosas este no no funcionan como corresponde eh y y en el medio estamos todos nosotros es decir se han ido creando estructuras intelectualmente maravillosas el problema es el mundo real la vida es real ¿no? es real hijo es real como yo decía ayer todos tenemos hijos todos tenemos padres todos tenemos abuelos entonces no tienen por qué andar en la calle estos delincuentes matando abuelos matando chicos ¿para qué? porque yo pregunto ¿para qué? yo pregunto a mi hijo ¿qué le sacaron a mi hijo? nada sí nada ha sido matar por matar así como a mi hijo no quiero que le pase a más nadie hijo te lo juro como padre con mucho dolor te lo digo yo perdí mi hijo pero quiero que mi hijo sea la causa bizarra en este país y que no le pasa a ningún chico más en el mundo le pasa una cosa como esta a ver yo digo si España tiene la condena de los chicos a nueve años Italia y la tierra a los diez años el mundo tiene condena para los penores que cometen delitos ¿por qué la Argentina no? ¿por qué la Argentina no? yo pregunto estamos parados en un lugar ideológico muy complicado esa es la esa es la es la realidad ese es el el tema que tenemos que romper hay que atreverse a hablar de cosas que hasta ahora eran un tabú en la en la República Argentina es así es como hablaba yo te digo los diputados no piensan que también tienen hijos los diputados no piensan que también tienen padres o creen que ellos toda la vida van a estar sentados ahí adentro como hay algunos que es cierto hace 50 años que están ahí adentro que toda la vida van a tener barrios privados que toda la vida van a tener seguridad personal que toda la vida van a tener custodia no en algún momento van a dejar de ser funcionarios y van a andar en la calle como autores ciudadanos y van a tener que correr el mismo riesgo que correr por nosotros no pasa que ni así tampoco no sabes nunca realmente quien puede pensar que en un lugar como estaba como estaba tu hijo y sus amigos en un lugar de tanto tránsito tan fluido cerca de la departamental de la seccional segunda porque todo lo que se indica que estos venían digamos como en esa situación de alteración provocando y situaciones que había ya desde varios días con quejas de los vecinos y demás que nadie había atendido debidamente bueno te agradezco te mando un abrazo intenso y gracias por darnos estos minutos muchísimas gracias y cuando necesiten hablar conmigo no hay ningún problema la causa la causa la lleva el doctor razona cualquier cosa que quieran hablar sobre la causa hablan con él él le va a dar todas las explicaciones y cómo se está manejando todo bien está perfectamente bien gracias Luis Mora padre de Martín Mora Negretti quien vino a pasar el fin de semana largo y nada en esta gigantesca ruleta rusa donde el tambor gira todo el tiempo el destino dijo que ese día el que tenía el boleto picado era él Mora Negretti